Pero así como hoy hablamos de fútbol hace algunos meses, ya con la instancia cerrada de la educación o discutiendo cerrar la educación, hablábamos de los casinos. Sí acuerdo con la diputada que planteaba recién, bueno, la educación tiene que ser lo último en tocarse y lo primero en abrirse. Ha sido muy costoso el año pasado para los chicos, creo que UNICEF habla de un abandono de un millón y medio de chicos de la escolaridad a partir del año pasado. Si te parece, Tati, damos la bienvenida. Tenemos todas las voces aquí en Canal 9 en vivo en la tarde del sábado. Recibimos al legislador Santiago Roberto, del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires. Roberto, muy buenas tardes, aquí Tatiana y Luis lo recibimos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cuál es su postura respecto del anuncio del jefe de gobierno para volver a la presencialidad escolar en los primeros años de la escuela primaria? Con mucha preocupación. A veces me pregunto si la ministra Acuña, el mismo jefe de gobierno, ¿qué pasaría si pudiese tener un contacto directo con la comunidad educativa? Poder charlar con los maestros, con los padres, la angustia con que se vive lo cotidiano. En el transcurso de estos tres meses y medio que se han abierto las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, más de 16 trabajadores de la educación pública han fallecido. Entonces, que nos vengan a plantear de que las clases presenciales no son un factor de contagio, claramente está demostrado por los hechos fácticos que no es así. La prueba son, lamentablemente, el deceso de estos 16 compañeros de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires y además con que en la ola de contagios, el nivel de gravedad que tiene esta nueva cepa, chicos jóvenes sin ningún tipo de antecedentes de enfermedades ingresan a las terapias, el 80% de las personas que entran a las camas UTI fallecen, aún con contar con un respirador y el sistema sanitario, tanto público como privado, en la Ciudad de Buenos Aires está colapsado. Entonces, seguir apuntando a no rechazar la circulación realmente es muy grave. El sistema sanitario no puede más, absolutamente, y es terrible lo que está pasando en todos los sectores de la sociedad. Usted hablaba de 16 maestros, podemos hablar también de colectiveros que están trabajando desde el día 1 poniéndole el cuerpo a la situación y también se enferman y también se mueren. Podemos hablar de cajeros de supermercado. Es una realidad. Ahora, también es cierto que hay un costo enorme para los chicos después de más de un año sin presencialidad. Sí, nosotros al principio de año queríamos discutir, de hecho hemos presentado desde el Bloque de Frente de Todos la posibilidad de conformar una mesa de trabajo donde participaran todos los actores sociales, los diputados de la Comisión de Educación, la Justicia, el sector del Ministerio de Salud, el propio Ministerio de Educación, para poder sentarnos y cómo discutir en ese momento y con ese nivel de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, discutir cuál era la mejor manera de regreso a las clases presenciales. Planteamos cosas muy básicas, como que en cada aula de las escuelas públicas pudiese tener un sensor de medidor de dióxido de carbono para ver si esas aulas estaban en condiciones de recibir los alumnos por el tema de que no hay más de 2.000 escuelas públicas y privadas en la Ciudad de Buenos Aires y la verdad que la realidad es totalmente disímil entre unas escuelas y otras. Entonces, hoy, eso lo queríamos plantear a principio de año, de discutir cuál era la mejor forma de que los chicos regresaran a las escuelas. Hoy, con más de 3.000, un promedio de 3.000 casos de contagios diarios en la Ciudad de Buenos Aires, como está el sector de salud pública y privado colapsado, no podemos plantear. Además, estamos entrando al invierno en nuestra región del país. Roberto, justo le voy a preguntar de eso. A un nivel de saturación se le van a sumar todas las enfermedades vinculadas al invierno, broncolitis de los chicos, ya sabemos lo que ocurre cuando llega el invierno. Roberto, le pregunto justo por ese punto, el punto de la temperatura. Desde hoy, uno sale a las calles de Buenos Aires y ya nota el cambio climático, está cada vez más fresco. Y el propio Ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, en una pregunta en la conferencia de presa, acompañó el hecho de que sería interesante, acompañaríamos, que el adelanto de las vacaciones de invierno nos dé un respiro para que avance el plan de vacunación y que los chicos estén pasando menos frío. Pero, por otro lado, tomo un dato de Ademis, que dice que solo el 30% de las aulas tiene ventilación cruzada en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes tienen comprobado esto? Sí, es así. La realidad, como había planteado, en la ciudad existen más de 2.000 escuelas entre gestión privada y público. La situación es muy disímil. Lo cierto es que la mayoría de las escuelas no se pueden cumplir estos protocolos que se están establecidos, que es ventilación cruzada o poder mantener la distancia social. Hay otra realidad, que nadie lo dice, que de los chicos que deberían asistir por decisión propia de las familias o por tener algún familiar en situación de riesgo, más de un 50% no están concurriendo por el temor del virus como por temor a contagiarse del virus. Entonces, por eso estamos planteando, en las condiciones actuales, apostar... No entendí, perdón, perdón, perdón. Roberto, quiero entender ese punto. Usted dice que hay un 50% de la currícula que hoy decide no asistir. Sí, ya sea por tener familiares en situación de riesgo o porque las propias familias deciden preservar a los chicos al factor de riesgo de contagio. Me sorprende el número porque desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires hablan de un 5%, que de todas formas está garantizado por la justicia que esos chicos tienen que tener el acompañamiento académico para poder cursar desde su casa. Y le digo como ejemplo, me ha tocado a mí decidir en un determinado momento que mis hijos no fueran a la escuela y que lo hagan desde casa. Pero los números que manejamos son muy distintos, no de un 50%. Yo les cuento, en la Comisión de Educación, que no está funcionando algo totalmente ilógico en estos momentos de pandemia, los diputados tendríamos que estar en sesión permanente viendo, atendiendo las distintas demandas de toda la sociedad. En la Comisión de Educación estamos permanentemente, los diputados que las integramos, recibiendo denuncias de amenazas de que los chicos, si no concurren a las clases presenciales, les dicen que no le van a mantener la matrícula. Además, no les están brindando las tareas para que puedan continuar con su escolaridad en forma virtual. De hecho, producto de estas amenazas, un numeroso colectivo de familias se han presentado a la justicia contencioso-administrativa de la ciudad y hay un amparo donde dice que tanto los alumnos como los docentes que opten por mantener una escolaridad virtual, tienen que tener garantizada su currícula y deben ser propistas las tareas para poder mantener la escolaridad. Me gustaría recalcar ese dato, Roberto. Es importante tener en cuenta esto. Les quiero agregar algo. En la única reunión de comisión que tuvimos en estos tres meses y medio que está sesionando la legislatura, vino el jefe de gabinete del Ministerio de Educación y planteó que la presencialidad en las escuelas públicas rondaba un 30%. Lo que yo quiero insistir, porque son proyectos de ley que hemos presentado, es que lo necesario es que nos podamos sentar en una mesa a debatir, a escucharnos todos en un marco de respeto y en ese marco ver cuáles son las mejores decisiones que hay que tomar para preservar básicamente la salud de nuestros chicos, lo que queremos todos. Me gustaría volver sobre ese punto. Primero porque soy consciente, amigos personales, familiares, que han votado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que por temor al virus, por eso digo, partidizar esto o llevarlo a un plano electoralista, hizo que en algún momento Horacio Rodríguez Larreta confrontara hasta con el propio presidente de la Nación, para mí por motivos insólitos, en medio de una guerra viral como es una pandemia. Pero pasado ese capítulo que ya han zanjado ambos puntos, digamos, en esta historia, hoy por hoy, digo, hay personas que adhieren a Horacio Rodríguez Larreta y sin embargo por el miedo al virus no mandan los pibes al colegio. Esas familias tienen que recibir asistencia, tienen que recibir clases remotas igualmente o virtuales, así el jefe de gobierno disponga que no. Tiene que estar garantizado tanto de que no van a perder la matrícula en el año próximo de las escuelas que están concurriendo y además tienen que tener todos los elementos para poder continuar con la escolaridad en forma virtual. No está sucediendo. Tenemos denuncias tanto de docentes como de padres. De hecho, celebro yo de que el jefe de gobierno ayer anunció que se van a ampliar las becas para los alumnos que sí o sí deben continuar con la escolaridad en forma virtual. Estamos hablando de los chicos de cuarto y quinto año y en algún caso sexto año desde las escuelas secundarias a los fines de poder tener recursos para garantizar la conectividad. Mi primer proyecto respecto a que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires garantice la conectividad a los chicos que concurren a las escuelas públicas fue del 20 de abril del año pasado. Y era muy básico. La ciudad hoy tiene recursos donde paga 4.000 millones de pesos por año para garantizar el Wi-Fi en las estaciones de subterráneos, en las estaciones de Metrobús, en las plazas públicas. Lo que le estábamos planteando al jefe de gobierno es esos 4.000 millones de pesos que gastás para eso, tenés que volcarlo para garantizar la conectividad a los chicos que concurren a las escuelas públicas. No quiere que quede claro lo que está diciendo. O sea, todas las familias tienen derecho de que los chicos se queden en su casa en este momento si tienen miedo, si tienen gente de factores de riesgo. Le quiero decir que con tres colegios distintos, a los que asisten mis hijos, en una situación de absoluto privilegio, como le dije a la diputada recién, los tres siguen con su escolaridad desde casa porque es una decisión familiar. Ahora, también le quiero decir, no puede suceder como el año pasado, que los chicos estén todo un año sin clases presenciales y que siempre la variable de ajuste sean ellos. No, yo, a ver, yo también tengo chicos en distintas etapas desde la universidad, la escuela secundaria y jardín maternal, así que conozco cuál es la realidad de los distintos estamentos. Tiene que ver también con la ubicación y a los sectores que concurren a esas escuelas. Las realidades son muy distintas, vinculadas con escuelas de la zona sur, de los sectores más vulnerables y con escuelas de zona norte de nuestra ciudad. Totalmente distintas las realidades y, de hecho, garantizar la conectividad del Estado, garantizar el elemento de tener una computadora para continuar con las clases virtuales, ayudaría mucho a poder equilibrar y reducir la brecha digital que hoy existe. Respecto al tema de la escolaridad en forma virtual, existe el decreto de nuestro presidente que así lo establece y, además, dos resoluciones judiciales de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires en donde dice... ¿Pero qué hacemos? ¿Otra vez todo un año sin presencialidad? O sea, ¿cómo puede ser que después de un año el proyecto siga haciendo que los chicos sigan sin presencialidad? Yo estoy de acuerdo con ustedes en la virtualidad, estoy de acuerdo en que los padres tenemos derecho de tomar la decisión, pero reconozcame que todo el año pasado, no con estos números, en el mes de septiembre estaban discutiendo también presencialidad cuando se podría haber manejado de otra manera. La Ciudad de Buenos Aires se regresó a las clases presenciales a partir del mes de octubre, fines de septiembre. Te lo digo también por una cuestión personal que me... Sí, sí, una vez por semana iban los chicos cada dos semanas. Bueno, hoy las clases presenciales, en muchos casos, es una vez por mes, normal cinco de barracas. Estuve la semana pasada una sola clase presencial una vez por mes y el resto no tienen Zoom, no tienen nada, es por WhatsApp. De hecho, una de las denuncias que he recibido y también estuve en la Escuela Media número 6, también de barracas de la Villa 21-24, como no garantizan conectividad, como no garantizan la computadora, las clases virtuales deberían ser a través de cuadernillos impresos. Este año ni eso han entregado el Ministerio de Educación de la Ciudad. Entonces, yo entiendo y es indiscutible la importancia de que los chicos estén en la escuela y que continúen... Y lo primordial que es tener las clases en forma presencial, que es no hay forma de debatir eso. Coincido de que podríamos haber discutido de otra forma a mitad de año del año pasado, cuando los números de la pandemia eran totalmente distintos. Pero hoy, la realidad es que con el nivel de contagio que estamos teniendo, con el nivel de saturación que está todo el sistema sanitario, tanto público como privado, en la Ciudad de Buenos Aires, lo que significa la presencialidad de los chicos en las escuelas primarias y a nivel inicial en la Ciudad de Buenos Aires, ese movimiento de familia... Y hay otra cosa que también es importante significar. No es cierto que la mayoría de los chicos concurran a escuelas hasta 10 cuadras de su casa. Porque hoy no estamos discutiéndolo, porque la agenda pasa por la discusión de las clases presenciales o virtuales. Pero un problema que año tras año se viene agravando y que es muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, es el problema de la falta de vacantes en las escuelas públicas de la ciudad. Y este año ni en agenda, no se ha invertido para hacer ni una sola escuela. De hecho, las que estaban presupuestadas para este año fueron dejadas sin efecto. Entonces, yo y toda la comunidad colectiva entendemos la importancia de que los chicos puedan concurrir en forma presencial a las escuelas. Lo que estamos planteando es, con este nivel de contagio, con una ausencia total por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que no garantiza alcohol en gel, no garantiza las medidas mínimas de prevención, no garantiza esto que estamos planteando, 15 dólares vale un aparatito de medir el dióxido de carbono en cada zona de las aulas para saber si están en condiciones a nivel de ventilación, si cumplen con todos los parámetros para que los chicos y los docentes estén en esas aulas. No hay una garantía, es muy difícil poder cumplir los protocolos. Y uno, más allá de los anuncios que hace el jefe de gobierno, que hace la ministra Acuña en las conferencias de prensa, cuando uno va a la realidad de los colegios, cuando uno recorre los colegios, cuando uno habla con los padres, con toda la comunidad educativa, se da cuenta que hay, entre el dicho y el hecho, hay una diferencia abismal. Muchísimas gracias, Roberto, por la comunicación. No, gracias a ustedes. Gracias.